¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades de tus series y películas favoritas. Yo sé que me desaparecí un par de días, que dejé las reseñas de entrelazados ahí a la mitad y me siento muy mal al respecto y les juro que yo quiero ser la de todos los capítulos, pero pasaron mil cosas que ya no me dio tiempo. Pero el día de hoy, como ya habían visto en el título del video, te voy a contar de lo que yo creo que puede tratar la segunda temporada, obviamente haciendo mi reseña del final que tanto me han estado pidiendo. Después de esos últimos segundos que vimos en el último capítulo, obviamente tenía que hablar al respecto, no podía dejarlo así, pero no nos adelantemos porque en mi video anterior yo les pregunté ¿Quién era ese actor o actriz que nació para el papel de protagonista de una serie o película? Y Cami Bella dice que cree que la mejor protagonista fue Lindsay Lohan como Annie y Halle en Juego de Gemelas, ya que la película se grabó hace algunos años y las cosas eran mucho más difíciles que ahora y también porque tuvo que interpretar a dos personajes totalmente diferentes. Y eso lo hacía un poco más complicado y lo agrego yo, siento que Lindsay Lohan lo hizo de una excelente forma. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu serie favorita? Así, sencilla. Cuéntame por qué. Esa serie que recomiendas a todo el mundo, déjala aquí en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Bueno, gente de YouTube entrelazados. Como ya es costumbre, obviamente yo tenía que hacer mi video de teorías de lo que puede tratar la segunda temporada. Lo estuve pensando muchísimo, lo estuve analizando y creo que esto puede ser una buena teoría de lo que puede tratar la segunda parte. Así que comencemos con mi reseña del final y lo que yo creo que trata la segunda temporada. Antes de comenzar, quiero aclarar que en este video va a haber muchos spoilers de la primera temporada. Comencemos con el final. En los últimos capítulos, Alegra se da cuenta que realmente ella no estaba cambiando el pasado para que su presente fuera diferente. Sino que simplemente todas las cosas sucedieron así. Alegra, como Laura, formaba parte del pasado y ella literalmente hizo su camino para que su vida siguiera así. O sea, Alegra no estaba cambiando nada. Alegra necesitaba existir en 1994 para que las cosas sucedieran como está en el 2021 y Alegra se tardó un poco en entender. Sin embargo, una vez que lo entendía, ella no tenía una misión, sino que tenía dos. Tratar de entender qué pasó entre Coco y Katerina y salvar a Marco porque descubrió que había muerto en el estreno de Freaky Friday. El estreno de Freaky Friday en 1994 estuvo on fire, literalmente en llamas. Mal chiste, una disculpa. Una vez que se hace el estreno, el teatro se incendia. Alegra trata de salvar a Marco, pero la vida le dice por ahí no es. Te gustó tu último viaje, es hora de irnos. Marco se queda en las llamas y tú te regresas a tu tiempo. Alegra trata de llevarse a Marco y no logra absolutamente nada. Pasa algo de tiempo y nos cuentan que en el 2021 Félix y Alegra ya son novios, Katerina ya acepta que su hija actúe y ahora entre Coco y Alegra hicieron la obra de Katerina, una versión musical que fue un éxito en el 2021. Sin embargo, desde el momento en que Alegra deja aventado a Marco en el teatro y todo está de maravilla en el 2021, hay un hueco de tiempo en el que nosotros como espectadores no sabemos qué sucedió y dio como resultado los últimos 10 segundos de la primera temporada que nos dejaron en shock. Literalmente Alegra está de que qué rayos está pasando, Félix está preocupado porque reconoció a Marco y sabe que le va a robar a su chica y Marco no sabe qué onda con el mundo. Yo soy Marco en la vida. Y te preguntas, ¿es aquí donde iniciaría la segunda temporada? No. Yo le iniciaría en ese hueco de tiempo en el que no sabemos cómo Marco consiguió el brazalete. Lo único que sabemos es que él es el portador y que él va a estar viajando entre 1994 y 2021. Sin embargo, sabemos que para toda la gente en el 2021, Marco Rezco murió en 1994 y no se supo más nada de él. Y así mismo sabemos que el brazalete te ayuda a viajar en el tiempo. Sin embargo, el viaje en el tiempo no involucra que vas a cambiar la historia de tu vida. Por lo que sabemos que Marco puede volver a 1994, pero no puede darle a conocer al mundo que está vivo. Pero también tiene una relación con su padre que tiene que reparar. Sabemos que Alegra reparó la suya con su madre, Katerina con Coco. ¿Por qué Marco no puede reparar la suya sin afectar el curso del tiempo? Habiendo dicho esto, de esto va la segunda temporada. A pesar de que Marco Rezco sea el portador del brazalete, no significa que Marco Rezco pase a ser el líder de la historia como lo era Alegra en la primera temporada. Sin embargo, necesitamos un nuevo personaje que llegue para que la vida de Alegra se le mueva un poquito el tapete. Algo que nunca nos mencionaron a profundidad, o si sí, me quedé dormido tal vez en esa parte, es quién es el padre de Alegra. ¿Estos metidos en temas delicados? Puede ser. Pero ya estamos en Disney+. Katerina y Alegra ya están bien. Katerina y Coco ya están bien. ¿Qué puede llegar a afectar la vida de estas tres chicas? La llegada de este individuo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nadie se pregunta por él? Y principalmente, ¿quién es? Y si existe en el 2021, obviamente también tiene que existir en 1994. Personaje que no hemos conocido en ninguno de los dos momentos. Alegra ahora en el 2021 tiene que ayudar a Marco a conocer el brazalete, a conocer cómo es el viaje en el tiempo, y que Marco entienda cuál es su misión de estar viajando. Lo mismo que hizo Lucía en 1994 con Alegra, ahora Alegra tiene que hacerlo con Marco. Y Félix tiene que estar ahí preocupándose de que Alegra no haga algo para que Marco se quede en el 2021 para siempre. Si llegara el padre de Alegra, que supongamos que Alegra no sabe quién es, creo que podría alterar un poco su relación con Katerina y volver un poco al principio de la primera historia, pero de una forma diferente y con otro tema. ¿Por qué Marco Resco, si puede viajar entre el 2021 y 1994, todo el mundo lo da por muerto? Porque cuando Marco Resco hace sus viajes a 1994, se da cuenta que todo el mundo siguió su vida sin él. Que la gente parece feliz ahora que ya no está. Un claro ejemplo podría ser Greta, que ahora va a tratar de enamorar a Diego, que sabemos que Diego está con Katerina, pero en el futuro Diego está con Greta. Entonces Greta es Diego, Katerina siguiendo su pasión ahora por escribir, porque Coco busca entenderla, porque es lo que va a dar lugar a que Katerina en un futuro abra su librería. Marco ve esto y dice, ¿para qué entrometerme? También ve a su padre y parece contento, ya no tiene que lidiar con su hijo, con todas esas cosas que siempre trataba de hacer que cambiara. Marco se da cuenta que 1994 es mejor sin él, por lo que en sus viajes en el tiempo él busca no cruzarse con ninguno. Sin embargo, si viaja, no simplemente se va a quedar mirando, tiene que estar con alguien, y ese alguien tiene que ser el padre de Alegra. Tendremos un nuevo personaje, pero en dos versiones. Una nueva persona que llega, conoce a Katerina, busca conocerla un poco más, pero Katerina está con Diego, pero Greta ahora quiere ir con Diego, entonces está como todo ese cuadro raro, amoroso. Conoce a Marco, pero él no conoce la historia de Marco, pero es un poco misterioso este personaje. A pesar de que lo conocimos en 1994, en el presente vamos a conocerlo hasta el 2021. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué se fue? ¿Qué hay en medio de esos años, de esos 26 años? ¿Sí son 26? 27. 27 años. Marco tiene que entender cuál es su misión en 2021, con ayuda de Alegra. Alegra tiene que tratar de entender por qué su padre se fue, lo quiere perdonar, lo quiere, no lo quiere, qué está pasando con esa relación con su padre, cómo va a afectar que haya regresado, y además a través de Marco 1994 conocerlo un poco más. Conocer por qué se fue, conocer qué fue lo que pasó con Caterina y su padre, por qué se andaba Caterina con Diego, terminó con otra persona. En cuanto a lo musical, siento que en 1994 solo vimos el estreno de Freaky Friday y en el 2021 solo vimos las audiciones. Siento que todavía pueden explorar qué pasó en la gira de Freaky Friday, que es donde puede llegar el papá de Alegra. Siento que en el 2021 nos están contando que tal vez Alegra no es parte de Freaky Friday, pero qué pasó con Sofía, qué pasó con Alan, qué pasó con todos esos personajes que audicionaron, con la compañía, con Greta, con Diego. Hay muchas canciones del musical que no cantaron en la primera temporada, que todavía pueden en la segunda temporada, y siento que todavía les falta explorar esa parte. No sé si se está entendiendo todo lo que estoy diciendo, como yo visualizo los dos tiempos, Marco va a ser el que va a ir y venir, pero con ayuda de Alegra, va a ayudar a entender Alegra cómo en 1994 su padre desapareció y por qué aparece hasta el 2021, y además tiene que tratar de reconstruir su relación con su padre a distancia. No sé si en el 2021, no sé si en 1994, pero ahorita son las cosas que vienen a mi mente, y ustedes qué opinan. No la veo tan mal a la teoría, siento que el padre de Alegra puede llegar a ir a tambalear las dos tiempos y creo que eso puede funcionar bastante bien, pero ¿qué opinas tú? Esta es solo mi teoría, y si Disney quiere que le cuente un poco más, llámenme y yo con gusto planeamos la segunda temporada. Llámenme, llámenme. ¿Pero qué opinas tú? También dame tu teoría. ¿Qué quieres que pase en la segunda temporada? Déjalo aquí en la sección de los comentarios de mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram y TikTok para que vayas muy interesante, y estemos cada vez más conectados, porque es nuevo contenido en estas redes todos los días. No te olvides de suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney y de tus series y películas favoritas. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Peter, y a ti también un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chau!